Hola, me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en otro video en donde estamos compartiendo salud y bienestar con los aceites esenciales. Y el día de hoy les quiero hablar de este aceite esencial que se llama Melrose. Es una combinación de dos diferentes tipos de melaleuca o aceite de tea tree como muchos lo conocen. Entonces son dos tipos de melaleuca, romero y clave. Es lo que contiene este maravilloso aceite. ¿Y en qué nos puede ayudar? ¿En qué nos puede servir? Mi nombre es Patricia Salas y hoy te voy a hablar de esta mezcla tan maravillosa que se llama Melrose. Ok, entonces, bueno pues ya te decía que esta mezcla son aceites esenciales muy potentes que tienen propiedades de limpieza que mejoran la apariencia de la piel. Así que es uno de los aceites que siempre debemos de tener en casa, siempre debemos de tener como parte de nuestra rutina de digamos de cuidado personal porque pues la piel debe lucir siempre bien, bien presentable tanto hombres como para, como mujeres, ¿verdad? O sea, la piel es piel, ¿verdad? Y este aceite te va a ayudar mucho a que tengas una piel radiante, limpia y sana. Entonces, como te decía, contiene clavo, romero y dos diferentes tipos de melaleuca. Entonces, este aceite es una herramienta como muy, muy eficaz para cuando, 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 por ejemplo, también hemos cocinado algo que, que tiene un olor fuerte. Entonces, los, el aroma de este aceite disipa esos malos olores, este, de, pues lo que se cocinó o si por ejemplo se metió la mascotita y, este, hizo sus necesidades y dejó aromas ahí nada agradables. Entonces, o cuando los chicos llegan de, después de haber jugado un partido de fútbol y que dejan por ahí los tenis y todo eso que tiene ahí como que olores como medios desagradables, este aceite de melrose utilízalo en el difusor que va a disipar esos aromas. Porque imagínate, clavo, romero, melaleuca, realmente son, son, es una combinación extraordinaria con un exquisito, exquisito aroma. Entonces, este, este aceite esencial fue una de las plantas más utilizadas a lo largo de, de los tiempos. Entonces, te invito a que fomentes un estilo de vida de bienestar general con nuestros aceites esenciales y te voy a dar más tips sobre cómo utilizar este aceite esencial de melrose y cómo sacarle el mayor provecho. Entonces, bueno, te decía que contiene el aceite de melaleuca, que también es conocido como el aceite del árbol del té y que tiene propiedades de limpieza y ayuda también a mantener una piel saludable, una piel radiante y el aceite esencial de clavo que contiene este, este aceite de melrose, es uno de los aceites con una buena cantidad de antioxidantes. Así que ya te imaginarás lo buenísimo que es para la piel. También, este, promueve una respuesta inmune saludable porque pues ya nada más con, con el aceite de clavo que contiene muchísimos, muchísimos antioxidantes, es un aceite que nos va a ayudar a tener una respuesta muy saludable de nuestro sistema inmune. De hecho, este aceite de clavo lo contiene nuestro aceite, nuestra mezcla tips, ¿verdad?, que contiene también clavo. Entonces, déjame ver qué más te puedo comentar. El aceite de niayoli, que es el otro tipo de melaleuca, es como el primito, el primo de la melaleuca que todas conocemos, de la melaleuca alternifolia, que es la que todo el mundo conocemos, o como que es la más común. Bueno, pues este tiene, tiene usos excelentes también, como te decía, para tener una piel radiante, para mantener la apariencia saludable de tu piel. Así que úsalo con toda confianza para cuando hay alguna espinillita, algún rasponcito y que tú quieres que tu piel se vea sana, se vea limpia y radiante, utilízalo. Lo puedes combinar con el aceite B6 que tenemos en Young Living. Puedes hacer una combinación de 50 y 50 y aplicarlo en el área de tu piel donde tú veas que es importante que lo tengas. Un consejo que te doy es hacer media cucharadita cafetera con unas dos o tres gotitas del aceite y ponerlo a aplicarlo en tus manos porque últimamente nos lavamos muchísimas veces las manos, utilizamos muchos geles de limpieza y eso a veces reseca la piel de las manos. Entonces, si nosotros usamos el aceite de 6 junto con este aceite de Melrose, hacer como un suerito o una especie de hidratante para la piel, lo puedes hacer de esa manera. Media cucharadita de aceite B6, de 3 a 6 gotitas de Melrose y lo vas a untar en tus manos. Como te digo, nos va a ayudar a que nuestras manos estén siempre hidratadas y que la piel de nuestras manos se vea, digamos que bien cuidada, se vea humectada, así que es un tip que te paso de cómo puedes usar este aceite esencial de Melrose. Entonces, el efecto aromático de este aceite calma y relaja la mente. Te ayuda también con el espíritu a estar así como que mente, cuerpo y espíritu a estar en una relajación. Podemos difundir Melrose en una habitación porque también va a ayudar a disipar emociones negativas, como si por ejemplo en ese lugar hubo algún enojo, algún malentendido, algún pleito ahí entre los hermanos que a veces pues estamos todo el día en casa, toda la familia, todos juntos y entonces de pronto surgen ciertas fricciones. Si nosotros ponemos el aceite esencial en el difusor, va a ayudar mucho con esas emociones a disiparlas, a cambiarlas por emociones positivas. Entonces, como te digo, este aceite es fantástico para aquellos que están también a veces con cierta impaciencia, ayuda a calmar, a relajarte, a que la vida no siempre es deprisa, 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 es todo a su tiempo y este aceite te va a ayudar en esa emoción, ¿verdad? De que a veces queremos hacer las cosas siempre como que muy rápido y pues por andar a las carreras a veces podemos tener accidentes. Entonces, como te decía hace ratito, lo podemos diluir con el aceite de 6, podemos utilizarlo en el difusor para disipar aromas no agradables. ¿Qué más te puedo decir? Pues lo podemos inhalar directamente del frasco, tiene un aroma como te digo bastante agradable y bueno, es un aceite más que te invito a que si no lo conoces agrégalo en tu próximo pedido o como siempre te digo y te aconsejo, revisa, revisa en tu oficina virtual las promociones del mes de tu país, revisa si no está por ahí el aceite Melrose que te lo puedas ganar porque también te lo puedes ganar. Acuérdate que John Living premia, premia tus compras. Si tú compras determinados puntos te regala un aceite, compras un poquito más y te regala otro aceite. Revísalo porque fíjate que en una ocasión una chica que conozco, por dos puntos que le faltó comprar y por eso no se ganó un aceite más. Entonces revisa las promociones de tu país y ve si este aceite está incluido en esas promociones y gánatelo. Y si no, agrégalo a tu próximo pedido. Es un aceite que debes conocer y que te va a encantar. Entonces pues espero que te haya servido esta información que te la comparto con mucho cariño y nos estaremos viendo en el próximo video. Bye! ¡Gracias!